Buenos días Canadá, gracias por estar en sintonía con nuestra radioestación 360FM Dacia Spanglish Music Worldwide Y aquí a mi lado tengo a Estefanía y a Estela que son de Spanglish TV Buenos días jóvenes, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola, buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando Muchas gracias Keiter por tenernos aquí Un placer para nosotros Es diferente hacer radio de hacer televisión Yo puedo hacer en radio todo, todo, todo Las moriquetas y todas las cosas Pero en televisión es completamente diferente Así que por favor, esto es radio Y ahora mismo piensa solamente en radio, ¿ok? ¿Cómo se piensa en radio? Se piensa en radio, te voy a explicar cómo se piensa en radio Que tú agarras algo y dices, oh, wow Y te quedas así como complicado Y hace todo tipo de cosas Y dices, por favor, ¿quién venga? ¿Qué te hace que me acuerda? ¿Puedes hacer todo tipo de señas? Cuéntame lo que se hace en televisión Ya, eso es diferente Acabemos el teléfono Yo agarro el micrófono En televisión normalmente es más tranquilo, más calm Pero radio puede hacer todo tipo de moriquetas Y todo tipo de cosas El ente capta todo Exacto Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo le han tratado? Muy bien, gracias a Dios No nos podemos quejar Muy bien, muchas gracias ¿Y tenía el teléfono en la mano? Yo estoy enseñando tus consejos Tengo que hacer todo ¿A quién estás llamando? Spanglish TV es un programa de televisión Es un canal de televisión Es una nueva media ¿Ustedes son nuevos? ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho? ¿A dónde van? Cuéntenme Spanglish TV es un nuevo medio de comunicación para la comunidad hispana Lo hemos catalogado como un espacio de expresión y entretenimiento Para todos nuestros amigos de habla hispana Siendo una comunidad en un país anglosajón Queremos de cierta manera también involucrarnos en la sociedad anglosajona Y saber lo que está pasando Sin dejar atrás nuestras raíces Entonces por eso surge Spanglish TV Estamos solo en Toronto y en Montreal por ahora ¿Y entonces qué es lo que ustedes normalmente hacen? Van a los eventos, graban eventos, graban entrevistas, buscan a los artistas cuando vienen ¿Qué tipo de eventos ustedes normalmente cubren? Bueno, lo que queremos básicamente también es apoyar lo que es el talento de aquí, ¿no? Y... Y eso a mí me orgullece mucho Me gusta que la gente nos siga Hemos tenido nuestra audiencia ya Entonces la gente está ahí en la expectativa esperando para ver qué más saca Spanglish TV Y por eso día a día tratamos de mejorar, cambiar y adaptarnos y entregarles todo Este concepto de Spanglish es un concepto bien amplio Y además es fácil de poder llevarlo Y especialmente con los que han crecido aquí Que tienen su mamá, su papá, el tío, alguien, todo el mundo que habla en algo de español Y que justamente le empuja de que en algún momento, en algunas palabras Aunque sea buena palabra o mala palabra, pero por algún lado Le tenga que salir el español por algún lado Y es un concepto que ya también está mucho más ampliamente desarrollado en Estados Unidos Y que aquí en Canadá también ha cogido un aspecto bien bueno O sea que aparentemente estamos en un muy buen momento para empujar todo lo que es Spanglish De hecho aquí nuestro concepto es justamente Spanglish Radio So we... Doesn't matter, we speak English or we speak Spanish So it is 100% Spanglish De la misma forma como lo decimos es que no es 50% inglés O 50% español, somos 100% Spanglish So este, esto, estas entrevistas que ustedes hacen Que la gente lo contacta o te van directamente O es por invitación o como lo hacen Pues es un medio como tal Entonces hay ocasiones en que nos contactan a nosotros Hay ocasiones en las que nosotros tenemos que contactar a los artistas Tenemos que contactar a los managers Tenemos que hacer el trabajo como media como tal, ¿no? Desarrollar tu propuesta, mandarlo Decir quién eres para que te den la entrevista Ustedes tienen lo que es el canal de televisión, es online 100% Sí, bueno, ahorita Spanglish TV está en línea en todas las redes sociales Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos nuestro YouTube channel Pero estamos haciendo una colaboración con Nuevo Mundo Televisión Nuevo Mundo Televisión es de Montreal Nuevo Mundo también se extendió a Toronto Entonces estamos haciendo una colaboración con ellos Tenemos nuestro espacio a las 7 de la noche todos los miércoles Por Bell Canada 865 Y Videotron Exactamente Perdón, Bell Canada 865 y Videotron Videotron en Montreal Videotron en Montreal O sea que todo el que quiere verlo puede verlo ahí directamente en vivo O puede buscarlo a través de la página de web Esa es la ventaja que hay hoy en día Porque tú sabes que lo que es Internet es la ventana al mundo No, realmente, no tengo la más mínima idea Entonces gente bonita no se preocupe Si no tiene Roger, si no tiene Bell Nos pueden ver por Internet O sea que no tengo la más mínima idea Está funcionando el negocio de Internet, eh Sí, claro que sí No, es que no, esta generación Esta generación pocas personas prenden ya la televisión, ¿no? Todo es Internet, teléfono, iPod Entonces Todo es on demand Exacto Jóvenes, es un placer tenerla aquí La página de web, ¿cuál es? www.spanglishtv.com En Twitter, ask Spanglish Con E, no con S SpanglishTV.com Spanglish Spanglish Ok Porque a veces la gente se confusa Estamos en todas las redes sociales Lo que es Facebook, Twitter, Instagram Y también tenemos nuestro YouTube channel Entonces, por favor, subscribe Ahí van a tener videos cada... Todos los días ponemos videos, ¿verdad? Casi todos los días Ya, están haciendo, están haciendo radio ahora mismo Están haciendo todo el video Y ya estábamos haciendo radio Y mañana estábamos con video Bueno, para ustedes todos los que están con la media Para la gente de SpanglishTV Lo que tenemos es que nosotros somos 360FM Lo estoy diciendo para los que están aquí porque están grabando Imagínense lo que están haciendo televisión Es 360FM.ca The Spanglish Online Radio Station from Toronto Y nosotros pensamos que es cool tener un acento ¿Qué piensas de eso? Yo pienso totalmente lo mismo De hecho, me encanta tu eslogan Yo creo que lo dice totalmente todo Es cool to have an accent ¿Por qué? Porque eres quien eres No tienes que engañarte ¿No? Sabes quien eres No dejas atrás tus raíces Y es cool to be how the way you are Bueno, personalmente a mí esto me toca Porque como mi carrera en si de actuación A mí siempre me dice Quítate el acento O cuando comencé actuación Siempre se burlaban de mi acento Entonces para mí fue frustrante Entonces yo decía No, el acento no Realmente yo no me quiero quitar el acento Porque yo quiero entrar en el mundo del cine Como yo soy Yo soy latina Yo no quiero pretender de ser canadiense Yo no quiero pretender de ser nadie Quiero ser quien soy con acento Entonces para mí es cool to have an accent Es como que anillo al dedo So, there you go You can share the message And you can spread the message It's cool to have an accent We actually have a website It's cool to have an accent punto com So you can go and check it out Y además ver la historia detrás de todo So, muchísimas gracias por haber estado aquí en el día de hoy Y gracias por traer sus cámaras y todo Que se siente diferente Saludos para Spanglish TV Y para toda la gente que ve Spanglish TV punto com Muchísimas gracias Sintoniza en la radio Estamos 24 horas todos los días Con muy buena música El 360FM.ca Spanglish Music Worldwide Tenemos la página de Facebook Que le pueden dar like En 360FM Tenemos también el Twitter Arroba360FMRadio Todo, puede estar consiguiendo por todos lados Arroba360FMRadio 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 Gracias.